En el día de hoy vamos a estar jugando un mazo con bruja que fue la carta que ganó la última encuesta en la comunidad de YouTube. Yo pensaba que la gente que escogía carta en los comentarios de los vídeos era cruel, pero lo de la comunidad de YouTube no tiene ningún tipo de sentido. Os pedí por favor que ganase el principito para jugar partidas en el top mundial ya que lo hemos subido a nivel máximo. Pero ni modo mi rey, aquí estamos jugando bruja acompañada de Bomber Evo, Gigante Noble Evo, Fantasma, Terremoto, Pescador, Cazador y Paquete Real. Oye, dentro de lo malo tengo un mazo de Gigante Noble. Nos encontramos 8-1 en Gran Desafío. Hay que decir que la bruja no funciona tan bien con la Duquesa de Dagas porque al final la bruja es una carta sin demasiado daño y cuando perdemos los disparos de la Duquesa de Dagas necesitamos precisamente cartas como el Cazador que puedan aniquilar a las unidades enemigas. Como siempre, te estaré dejando un mazo por aquí al que le ganas y otro que te gana. Y recuerda estar chequeando la comunidad de YouTube para decidir las cartas de próximos vídeos. Dentro, primera partida. Primer rival por aquí, yo voy a jugar bien defensivo. Oye, bastante sorprendido de que mi rival lleve Cañonero como tropa de torre. No tiene Duquesa de Dagas. Eso en principio nos puede dar una ventaja y la bruja va a funcionar bastante mejor contra esa tropa de torre porque eliminando los esqueletos el Cañonero es bastante malo. Sabéis que han anunciado esos cambios de balance en proceso, al Cañonero lo van a nerfear, también van a bajar a la Duquesa de Dagas y yo sinceramente el nerfeo al Cañonero no lo entiendo si nadie lo está jugando a día de hoy. Vamos a poner Pescador por aquí para adelantar la defensa del Principito. Para que no nos esté molestando lo enganchamos ya con el Pescador que es una jugada que yo utilizo muchísimo para evitar problemas más adelante. No hace falta defender a esa Guardiana. La Duquesa de Dagas la desintegra sin ningún tipo de problema. Así que vamos a aprovechar para empezar con nuestro Gigante Noble desde atrás. No creo que haya sido el mejor cementerio de la historia y hay que decir que la bruja en estas situaciones, oye, sí que funciona bastante bien con el Span Continuo de Esqueletos. Tengo Terremoto para eliminar su Mortero. Voy a necesitar, por supuesto, que el Gigante Noble le meta un par de toquecitos y lo bueno de esto es que el rival no se espera un Terremoto ni muchísimo menos. A ver cuántos golpes mete ese Noble, que de momento ya lleva dos, el rival no se ha tirado nada, llega el tercero, va a llegar el cuarto, va a llegar el quinto y espérate, creo que ahí está, sexto golpe también de mi querido Gigante Noble. Meteo a su Fantasma al puente para meter presión. Pensad que a ese caballero no tenemos que defenderlo con demasiadas cartas, con un Bombardero no sobra y encima es una carta que contrarresta muy bien al Fantasma. Puede ser que los Terremotos más adelante los utilicemos de forma defensiva. Como ahora mismo no lo tengo disponible, lo que voy a hacer es gastar el paquetito real y si mi rival no gasta más unidades, en principio con eso será suficiente para defender, madre mía, el recluta, la que está aliando, contra los Esqueletos. Vamos a aprovechar que el Cementerion ha sido bueno, que la Guardiana quizá es excederse demasiado para asegurarnos la Torre del Rival con el Gigante Noble al puente. Pensad que el Gigante Noble funciona mucho mejor a dos Torres que el Mazo de Cementerio porque lo vamos a poder tirar directamente en el centro de la arena. Vale, voy a bajar Cazador aquí para distraer a ese Mortero y con el Bombardero debo tratar de robarle porque aunque le meta un par de golpes ya lo dejaríamos directamente a tiro de Terremoto. Aunque si no es estrictamente necesario, ya os he dicho que a ese Terremoto lo vamos a reservar para defender los Cementerios. Amigo, haz algo, intenta atacar. Vamos a llevarnos al Principito, lo vamos a sacar de ahí. Puede ser que quiera poner duendes debajo o algo así para eliminar al Pescador. Ponemos Fantasma por si los utilizaba. El Mortero del Rival no tiene ningún sentido. A este sí le vamos a meter Terremoto porque ya nos está atacando con los Cementerios y las tres Coronas que le van a caer. Ojo porque la Bruja en esta partida ha tenido mucha importancia. Veremos cuando nos toque en contra Duquesa de Dagas. Dentro, siguiente rival. SNS Frank sí que va a llevar Duquesa de Dagas como Tropa de Torre. Lo bueno de este mazo es que si no robas con el Noble, robas con el Bombardero. Si no siempre te queda la opción de raspar algún golpecito con el Fantasma y ganar directamente a Terremotos. Así que vamos a ver qué tal funcionamos contra Excavadora. Me preocupa el Bombardero del Rival porque el Terremoto no se lo quita en medio y sí, tenemos Paquete Real, pero evidentemente hasta que no esté en nuestro campo no podemos eliminarlo. Para defender la Excavadora vamos a intentar reservar todo el tiempo al Fantasma que de hecho lo voy a tirar ya por aquí en modo Predic de su siguiente ataque. Ahí está, porque la idea es limpiar arriba con el Paquetito Real para evitar problemas con el Bombardero cuando siga avanzando. Perfecta defensa con el Fantasma, se muere el Bomber, podemos poner ahora Gigante de Nobles atrás. Eso sí, recordad que su siguiente Bombardero viene con la evolución y nos puede dar algún que otro disgusto. Es probable que incluso lo ponga para bajar al Noble, o sea que yo voy a ir tirando Predic por aquí con mi Bombardero para evitar problemas. No quiero que aparezca ese muchacho al puente y me esté robando un montón de golpes. Es increíble que le tires el Bomber, te ponga flechas y aún así te lo utilice. Ponemos el Pescador para eliminarlo y que mi Gigante no le tenga alguna posibilidad de avanzar, pero evidentemente no lo acompañamos con Terremoto porque tiene todos los disparos en la Torre y lo va a fundir en un Periquete. Bruja por el otro lado, no le queremos dar valor de Veneno. Ahora no tiene el Bomber evolucionado, por lo tanto podemos estar un poco más tranquilos. Fantasma para defender la Excavadora y el Terremoto que funciona muy bien contra la Torre Tesla independientemente de que se encuentre bajo tierra. Oye, que la Duquesa de Dagas vaya gastando disparos en los Esqueletos es algo que sinceramente me agrada. Ahí se van acumulando los muchachos, fíjate cómo rodear al Caballero y qué lástima que no hayan salido los últimos porque seguramente habría tenido que gastar algo más en defensa. Fantasma reservado para la Excavadora al Bombardero. Si no lo acompaña no hay siquiera que defenderlo y recordad que el siguiente será evolucionado. Yo lo que voy a hacer es utilizar por aquí mi Bomber. Si me atacas no hay problema. Mirad, en lugar de paquete real voy a intentar engancharlo con el Pescador. Ahí está, porque así el Pescador me acompaña también al ataque para poder quitarme de medio al Caballero. Ya sabemos que el siguiente Bomber es evolucionado. Sabemos que el rival va a intentar ciclar más rápido que nosotros para meter esa Excavadora. Vamos a meterle presión antes de que nos la quiera liar con el Bombardero que podía haber sido la verdad enganchado por el Pescador y no habría pasado nada, pero parece que hoy no tenemos tanta suerte. El Bomber evolucionado desde atrás. Sabemos que nos va a meter flechas. No lo podemos aprovechar muchísimo. La idea para no darle valor a esas flechas es utilizarlo al Puente con el Gigante Noble, pero no siempre va a existir esa posibilidad porque de momento estáis viendo que precisamente muchos Gigantes Nobles disponibles no es que tengamos. Nadie ha entendido el Bombardero del rival. Se lo acaba de regalar totalmente al Cazador. Le voy a meter presión con el Gigante Noble. Me guardo el Bomber para defender la Excavadora. Si veo la Torre Tesla, le pondré el Terremoto. Como no le puedo dar a la Torre, evidentemente le doy solo a la estructura. Oye, un poquito de daño del Noble podría entrar, que tu Duquesa de Dagas no tiene disparos. Ahí está. Me rento una barbaridad. Poco a poco vamos igualando esto. Tiramos Bomber aquí, Paquete Real arriba. Tiramos el Fantasma, como ya os he dicho siempre, para defender esa Excavadora. Y voy a poner el Espíritu de Fuego para extraer, porque si no, iba a tener un montón de problemas con ese Espíritu de Fuego. No te preocupes, amigo, que si no defiendes con Torre Tesla, yo igualmente, aunque pongas Esqueletos, te voy a estar metiendo por ahí el Terremoto. Dejamos el Cazador limpiando zona. Me preocupa que me cicle el Bomber. Voy a meter por aquí el Pescador, porque mirad cómo ha estado rotando las cartas de uno desde atrás. Eso es indicativo de que os quiere meter el Bomber evolucionado al puente para intentar robaros. Que seguramente lo utilice ahora. Vamos a guardar el Ixir para poder utilizar el Paquete Real. Fantasma perfecto. No hay Bombardero. No hay problema. No hay que gastar nada. Vamos a olvidarnos de él, porque el Fantasma se va a volver ahora invisible y ese golpe no lo podíamos evitar de ninguna manera. Lo que no me ha gustado ha sido el segundo golpe, que sinceramente creo que así ha sido bastante robo. Dejamos a la Bruja por ahí, limpiando zona. A ese Gigante Noble no lo acompañamos. No tenemos Terremoto. La Tesla evolucionada lo va a desintegrar. Vamos a atacar por la otra. Vamos a ponerle el Terremoto a lo que queda de esta Tesla evolucionada para que no sea un problema. Aunque ese Pulso Eléctrico ha ralentizado lo suficiente al Noble como para que no pueda hacer mucho daño. Paquete Real arriba. Fantasma abajo. Supongo que está ciclando el Bomber Evo para intentar robarnos cuando utilizamos el Paquete Real. Cazador, porque esa excavadora iba a la parte de atrás y ahora la idea será robar con el Bombardero. Lo que no sé yo si lo vamos a conseguir. Si le pegas al Caballero eres el dios del Clash Royale. Bueno, dos golpecitos. No está mal. Lo que pasa es que creo que va a seguir sin ser suficiente. Fijaros lo que os digo. Metemos por ahí el Fantasma. Esa defensa es perfecta. Tiramos por aquí el Gigante Noble. El Fantasma dándose de piñas con absolutamente todo el mundo. El Terremoto que ya lo tiró en modo Predic. Pensaba que no me iba a dar valor de Terremoto a la estructura y a la torre. Pero parece que al rival le daba absolutamente igual todo. En esta partida, como veis, la bruja no ha tenido ningún tipo de importancia. Jugamos contra un mazo de ciclo rápido y con duquesa de dagas como tropa de torre. Nos gana el señor SNS Frank y nos vamos a por la siguiente partida. Toca volver a la senda de la victoria. Una de las cosas que menos me está gustando en el meta actual es que los mazos de ciclo, como ese de excavadora, se están poniendo flechas para contrarrestar a los bombarderos. Y es en plan, tú me puedes robar y yo atino. No, no me gusta ese estilo de juego. Ponemos bombardero por aquí para ir ciclando su evolución. Si el rival tiene mazo de gigante, que es lo que más meta estamos viendo ahora mismo, sería Terremoto de los Recoleitores, aprovechar al pescador y aprovechar a la bruja. Porque recordad, ese mazo, dependiendo de la versión, puede ser que no tenga hechizo fuerte. Yo mucha prisa no tengo. Aunque tengas gigante, mi mazo en el x2 funciona mejor que en el x1. Voy a empezar con Fantasma, simplemente porque no me gusta liquear. Si tiene excavadora, pondríamos el paquete real para defender porque la bruja iría un poquito limitada. Entiendo que con esqueletos gigantibomber debería llevar un mazo de gigante duende. Dejamos a la bruja desde aquí, spameando los esqueletos y vamos a ver qué intenciones tiene para eliminarla. Recordad que el siguiente bombardero del rival es evolucionado. La bruja madre me quiere liar la de dios, así que pongo paquete real y el cazador la de adito para que conecte directamente sobre esa carta, que si no, iba a significar un problema con el continuo spameo de puercos, aprovechando que estaban ahí los esqueletos de la bruja. Vemos que tiene veneno, bruja madre, bomber y esqueleto gigante. Ahora mismo pienso que es un cementerio. Podría ser un gigante noble, pero no entiendo por qué lo jugarías con veneno a día de hoy. Ponemos gigante noble desde atrás para ir cignando el evolucionado. Pero recordad que tiene el bomber evo y que seguramente lo quiera poner al puente, y más si este individuo está liqueando. Es que lo vas a tirar al puente, es que sois todos los jugadores de bombardero igual. Ahí está, le hacemos predict, vamos a poner nosotros por aquí nuestro bomber para que le pueda pegar directamente a la lanzafugos. Confiamos en que cambie el target o que por lo menos se siga quedando un hilo de vida para extraer los golpes de la lanzafugos. No hay que defender al esqueleto gigante, un golpe noble y espérate porque tampoco hay que defender a la lanzafugos. Y bueno, por supuesto, tampoco hay que defender al pescador del rival. Fantasma para meter un poquito de presión, a ver cómo se lo quiere quitar del mapa. No creo que esa sea la mejor decisión. Y hoy yo voy a aprovechar que está ahí el pescador y que su duquesa de dagas ha perdido unos disparos para meter mi noble directamente al puente y poder empezar a conectar. Le voy a meter terremoto a todo esto para ir haciéndole un poquito de daño a la torre y a las unidades. Así ralentizamos al pescador que se estaba alejando poco a poco del noble. Y de hecho hemos facilitado mucho que la bruja se quite de medio al bombardero. Algún esqueleto que se escapa, pues oye, eso que nos vamos a estar llevando. Yo entiendo que llevas noble, aunque tengas veneno, porque no me cuadra eso de que lleves pescador. Vamos a ponerlo por aquí, que de hecho creo que engancha a la bruja. Ahí está, de locos. Eso significa que ya puedes situar con calma tu brujita madre. Aquí vamos a esperar y limpiar zona con paquetito real. Hay que desintegrar como sea esas unidades que si no pueden ser un problema bien grande. Eliminamos lo que queda de bruja. Ahora vamos con gigante noble. Hay esqueletos por en medio para distraer a su pescador. Y tenemos también, por supuesto, nuestro pescador disponible para evitar que más adelante lo enganche. Da igual que pongas espejo con pescador porque la situación es la misma. Metemos terremoto, le ganamos al señor BP y nos vamos a por un siguiente rival. No me está gustando utilizar la bruja. En la primera partida fue muy útil. En la segunda no la pude ni utilizar. Y en la tercera estaba la bruja madre del rival con espejo todo el rato disponible para poder fastidiarme. Por cierto, al final no sabemos si el rival de la partida anterior llevaba gigante noble. Porque al llevar espejo lo más probable es que estuviese jugando un mazo sin win condition. Y la idea que él tenía era ganar con los esqueletos gigantes. Otra partida contra la excavadora. Otro indicativo de que la bruja no va a servir para nada. Aunque bueno, la defensa de la excavadora hay que decir que la ha terminado resolviendo muy bien. Lástima no tener el bombardero evolucionado disponible. Lo bueno es que el rival tampoco tiene el suyo. De hecho creo que no lo lleva en el mazo porque hemos lanzafogos. Lo que ya no sé si tendrá flechas. Voy a intentar pescar al caballero para quitarmelo de medio y limpiar el camino a mi gigante noble. No me gusta. No me gusta jugar contra torre infernal cuando tengo noble con terremoto. Bueno, eso de que mi bomber golpee la torre sinceramente sí que me agrada. Creo que le vamos a tener que meter mucha presión. Aquí hay un fantasma perfecto para defender la excavadora. Que de hecho nos va a quedar con total vida para el counterpush. Y estoy pensando que si no robamos con el noble, podríamos robar con el bombardero. Así que lo vamos a utilizar directamente al puente. Además, tampoco supone nada porque nosotros no tenemos que defender. Ahí está, no ha ciclado la torre infernal. Roba el noble. Y la verdad que no me esperaba que robase el noble y también robase el bombardero. Pero es que los triples que está metiendo son literalmente dignos de la NBA. ¿Dispara? Habría estado increíble que tires la torre. Pero bueno, entiendo que ya habías hecho un buen trabajo. Vamos a poner el Fisherman por aquí antes de que la lanzafo sea desintegrada para poder activar nuestra torre central que nos ayude en las siguientes defensas. Amigo, tienes Bowler y el Bowler me molesta. Así que si tengo tu torre a 50 de vida, me la voy a quitar de medio. Y en cuanto lo enganchen, le voy a poner un cazador por aquí para poder eliminarlo sin demasiadas complicaciones. Aunque el daño del paquete real, hay que decir que me ha dolido bastante. Ponemos por aquí nosotros el paquete real. Dejamos el fantasma, como ya os dije en partidas anteriores, reservado para defender esa excavadora. Y si te quiere aparecer con lanzafuegos al puente, podrías poner pescador. Pero vamos, con la vida que tiene el fantasma y lo adelantado que está en la arena, no creo que tenga mucho sentido. Vale, voy a hacerle gigante noble con bomber debajo porque hay que enganchar una torre infernal y acompañar con el terremoto. Perfecto, nos la vamos a quitar de medio muy rápido. Y ese gigante noble puede seguir avanzando porque una vez la torre pierde los disparos, veis que va muy justita para poder ganar los tradeos. Amigo, ¿qué intenciones tienes? Yo voy a poner el fantasma por aquí porque entiendo que es la línea donde meterás a esa excavadora. Y de hecho, voy a tirar paquete real arriba porque ahí está. Esperaba que apareciese una lanzafuegos. Defensa perfecta, metemos gigante noble otra vez, metemos el bombardero debajo para que no pueda defender con la torre infernal. Y si la quiero utilizar, simplemente tendríamos que poner el terremoto. Lo siento, compañero. Así es el gigante noble con terremoto y bruja champán. Menuda paliza le hemos dado a este individuo y nos vamos con la siguiente partida del vídeo. Última partida del vídeo por aquí y estoy gratamente sorprendido. Lo primero porque jugamos contra un cañonero y lo segundo porque todavía no nos ha tocado contra el mazo de gigante. Vamos a ciclar con el bombardero. Si tiene excavadora no hay que preocuparse porque tenemos el fantasma disponible. Ahí está el bomber, puede ser excavadora, puede ser el mazo de gigante. Por lo tanto, no voy a estar ciclando con el terremoto. Es más, lo voy a esperar porque gastar fantasma, si tiene excavadora es mala idea, si tiene gigante es mala idea gastar el terremoto, es mala idea gastar el pescador y al gigante noble, como comprenderéis, no me apetece utilizarlo en el comienzo de partida. Vale, ya sabemos que no debería en principio ser excavadora, así que podemos poner el fantasma desde atrás para ciclar. Es más, lo que voy a hacer es adelantar la defensa, traerme de nuevo al principito para evitar muchos problemas. Pensad que es un momento de partida donde el rival no sabe que tenemos, no se imagina que va a aparecer un pescador. Nosotros ya estamos viendo al principito, entonces tenemos la ventaja en ese momento. Tengo un problema y es que no tengo disponible a mi pescador para enganchar al bowler. Voy a bajar la bruja por aquí, yo supongo que llevará cementerio, espero que no me sorprendas con un hechizo. Mira que lo he pensado, digo imagínate que te mete un rayo y flipas en colores, pues finalmente es lo que sucedió. Vamos a tener que aceptar mucho daño y ya sabemos que no podemos utilizar la bruja y el cazador juntitos. Yo he entendido que llevaba cementerio con flechas y descarga y por no conocer perfectamente el mazo del rival, hemos recibido un montón de daño en nuestra torre. También os digo que no sé lo que lleva, o sea, porque tiene caballero con lanzarrocas y gigante. Parece Clash Royale 2018 cuando aquel mazo de gigante bowler con rayo estaba súper de moda. Como tengo al pescador acompañando voy a meter gigante noble y lo hago por la otra línea también para que el rival no genere counterpulse en el lado que me tiene bastante dañado. Vamos a hacerle mucho daño al bowler ahí con el pescador. El daño a la torre no está del todo mal y aquí creo que lo más óptimo va a ser defender con paquete real pero una vez explote la fénix. Bueno, si le pega al bowler cambiamos la defensa y utilizamos directamente la bruja que nos puede quedar también con vida para el counterpulse. Recordad que tiene bomber y que de hecho lo sigue manteniendo evolucionado en la rotación, lo cual no nos hace demasiada gracia. Ponemos pescador, nos traemos al principito. La verdad que lo de adelantar defensa funciona casi siempre, la gente no suele estar muy atenta. Ponemos gigante noble por la otra porque el pescador allí está ganando el tradeo. Bajamos la bruja para defender al pajarraco del demonio y qué lástima que el bomber le esté pegando. Bueno, le metió un rebote con el daño de salpicadura que estuvo bastante feo. Cazadora aquí arriba. La bruja debería de morir. El paquete real es perfecto para eliminar a ese bombardero y frenar la reaparición de la fénix. No está mal el daño que hizo nuestra bruja por el otro lado y hoy estoy empezando a pensar que la bruja es buena carta. Muy buen predica hay que decir con el principito. Lo bueno es que tenemos el bombardero disponible por aquí con la evolución para raspar triples sobre la torre. Y amigo, ese daño me parece que puede ser casi definitivo. Cuidado con su ataque. Vamos a llevarnos de paseo a este señor. Recordad que tiene rayo. Cuidado, ha enganchado al caballero. Lo hizo bien, ¿eh? Lo hizo bien el rival. Seguramente nos podamos comer ahí un rayito. No lo ha utilizado de momento. Vamos a meter el gigante noble. Lo malo es que pondrá principito en principio. Predic. Vamos a meter el terremoto. Ya no le da tiempo, ya no le da tiempo. El noble tiene que pegar una sí o sí y con esto conseguimos completar las 12 victorias con mazo de bruja. Es un matcha que como veis podemos tener bastante controlado. Pero claro, hay momentos donde no conoces exactamente el mazo del rival. Le regalamos el rayo y evidentemente recibimos un montón de daño. Vamos a abrir el cofre a ver si nos toca legendaria o campeón que necesito. Bueno, no. Si esta es la cuenta número 14. Como veis tengo a los bárbaros de élite a nivel 1. Pero ya podemos subir al menos el tornado al 10. Así que chicos, si queréis seguir molestándome con las cartas que jugamos en los próximos vídeos, recuerden estar chequeando la pestaña de la comunidad que tienen un post todos los días en el que interactuar. Así que dicho esto, si te ha molado el vídeo, recuerda como siempre dejar tu like, tu suscripción y utilizar el código BAIL en la tienda de cualquier juego de Supercell. Sobre todo para esa gente que le esté dando caña al Squadbuster. Me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Bye.